estoy ahora a punto de empezar una nueva peregrinación de nuevo peregrino youtuber camino de la cruz o camino de levante camino caravaca el camino de caracas de la cruz se inicia desde orihuela pero a mí no me da tiempo que serían 118 kilómetros y desde murcia que es donde voy 94 así que me ahorro una etapa inicia ya la ruta ya no ¡Adiós! ...desarvamos su gloria, diez pesos para nuestro bien que es mi... Ocurre que son fechas con mucha tierra religiosa y claro está la Catedral a tope He podido ver unas cuantas cosas como la capilla de los Vélez a nadie así rapidito y coincidiría en que justamente trasladaban la custodia hasta la capilla de los Vélez. Tampoco no era el plan de estar ahí mucho tiempo hoy. Están a punto de cerrar la catedral, cierran las 8 y es ya la hora. De hecho ya han cerrado las luces y no me da tiempo a ver mucho más. Siente voy a decir dos cosas muy sencillas. La iglesia se empezó a construir en el siglo XIV y se acaba en el siglo XV, tardaron 70 años. Aunque la construyó un arquitecto valenciano, la iglesia no tiene nada que ver con el gótico mediterráneo. Es un gótico castellano tardío y como tal se acaba a lo largo de los siglos posteriores, ya en el siglo XVIII. La iglesia está espléndidamente iluminada, limpia, restaurada, es preciosa. Estoy justamente ahora en el transepto. Lo importante aquí ha sido ver la capilla de los Vélez, que ocupa dos espacios de la Gerola, porque está enterrado el primer adelantado del Reino de Murcia, que es así como el presidente autonómico, o sea, por su poder, él y su hijo, que es ya el primer marqués de los Vélez. Y de ahí viene el nombre de los Vélez. Es de estilo tardón gótico, ya con trazos de placentistas y mudéjar. Una cúpula estrellada espectacular. Creo que fue en 1860 algo tuvo un incendio. Entonces se quemó el retablo y el coro. El retablo que hay ahora es neogótico, parecido al original, más o menos, pero no es neogótico. Además es una capilla real. Hay una urnea funeraria con las entrañas y el corazón de Alfonso X, ya que él quiso así porque Murcia siempre le fue muy leal. Y así lo ordenó Carlos V y figura ahí como tal. Pero además se quemó la sidería del coro y la que hay ahora es también nueva. La donó Isabel II tras la desamortización de una iglesia de Madrid, que ahora no me acuerdo el nombre, también se construyó el órgano que dicen los murcianos que es el mejor de Europa. Se acababa de restaurar y sonaba durante toda la misa muy bien. Lo he hecho ya antes, cierran y me tengo que ir. El traserto da a dos puertas. Una es esta, que es la Puerta de los Apóstoles. Está construida a finales de 1400 por Diego Sánchez de Almazán. No es el primero arquitecto que construye la catedral, el primero es Juan Sánchez de Valencia, pero él es uno de los que más construye y hace esta puerta. Como se puede ver es de gótico florido, tiene dos arquivoltas preciosas, una con ángeles músicos y la otra con reyes de Anticotestamento. Y es muy bonita, es sencilla pero muy bonita. Como estamos en Semana Santa, pues lo vas a encontrar con muchas procesiones. Y en Murcia hay bastantes. Y vamos a presenciar, voy a ver, bueno es que realmente he venido acompañado con una persona misteriosa, que no quiere salir, que es un poco tímida. Esta es la procesión del silencio, las manolas van delante abriendo la procesión, van vestidas con teja y mantilla negra y además van con tacones, que suman dicho, estas personas, esa es su penitencia. Luego por detrás van los nazarenos, que esto se quiere a uno descalzo, y bueno, esto se tiene que sumergir en oscuridad, suelta a la luz de las velas. Se aproxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenos días, empieza el día uno, hoy ya vamos a andar, pero claro, sigue habiendo procesiones, y tal como me dijo esa persona que anoche se presenté misteriosa, desconocida, que no quiere salir a la cámara y creo que me acompaña todos los días, pues me ha recomendado que al alba hay una procesión, la de los Salcillos, muy famosa, aquí en Murcia. Y la vamos a ver, y a continuación ya andaremos. Pues este señor vivió en 1700, a lo largo de 1700, vivió y siempre trabajó en Murcia, y se considera uno de los mejores imagineros barrocos españoles. Entonces, él ya heredó de su padre toda la formación y la tradición barroca, y eso de todo destaca porque hizo la transición del barroco a neoclásico, dando a las imágenes de los pasos esa expresividad que ahora vamos a ver. Hoy se espera una etapa de 26 kilómetros, desde Murcia hasta Alguazas, con muchas, muchas cosas que vamos a ver. ¡Empezamos! ¡Gracias! 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 Y ahora hemos recibido suerte de que tenemos con la cámara Ambos largos Hemos podido hablar con una mujer y un hombre Muy amables, nos han dado muchos datos, toda información Con esto ya empieza la ruta Ya, nos vamos a Windالم Entonces, para recuperar un poco nos vamos conductaremos la tramvía Este monasterio que vemos ahora fue construido en 1702 por el entonces monje y arquitecto Fray Antonio de San José. Lo diseñó y lo dirigió el todo. La fachada es totalmente sobria, es austera, de materiales sencillos como el labrillo, el tapial. Actualmente es la Universidad Católica de San Antonio de Murcia, tras su desamortización, se ha aprovechado como universidad y claro, como es festivo, estamos en Viernes Santo, no es día lectivo, está cerrada la universidad y todas sus dependencias, incluida la iglesia, el claustro, etc. Algunos le consideran que es el escorial de Murcia, por su aspecto exterior. Esta es la famosa Rueda de la Ñora, es importante porque todo lo que es el camino a Caravaca está muy relacionado con el río Segura y con todo lo que tiene con el agua, el riego y tal, toda su cultura hidráulica. Y la Noria esta es una, está datada de finales de 1300, principios de 1400, se cambió dos veces, la original de madera y la última, que ya fue en los años 30, 1936, se cambió por la dual, que es de hierro. Es impresionante y es muy precioso, escuchar todo el río del agua y ver en el funcionamiento, aún funciona, aún funciona igual que antes. Provienen de la época musulmana y aprovechan toda la técnica hidráulica de esa época, la que había aquí, para distribuir el agua del río Segura hacia las distintas acequias de la zona. Es aún muy parecido a lo que había entonces, y además ahora pues podemos ver toda la avifauna que hay, que está bien. Hay unos niños que están invirtiendo mucho con garrafas de agua. Y bueno, está bien el entorno. Aquí está calculada. que tiene ya cerca de los 73 mil habitantes tuvo un pasado industrial muy importante gracias a que aquí está carmen que es de aquí cuando entras a molina lo que eso todo se ven son torres de las antiguas fábricas conserveras que como tú me contabas tuvo su momento bueno en los 70 80 68 hasta los 80 en qué consistía esa industria pues era de conserva según la temporada entonces se hacían conserva por ejemplo con la cachofa el albaricoque en el botón tomate el pimiento la naranja dependiendo de la época bueno nos pagaban pero prácticamente no nos cotizaba es decir la año 76 hubo aquí una manifestación por parte de las fabricantes digo fabricantes porque la gran mayoría éramos mujeres que ocurrió que ya los empresarios ya no les interesó ya no les interesó y entonces después se fueron a las de cotillas por ejemplo es la ciudad que produce más chuches de españa así también los chicles caramelos y todo eso no como antes pero sí sí muchas gracias la explicación bueno muchas gracias aquí en molina de segura se pueden ver muchas muchas iglesias pero sobre todo esta es la que hay que visitar porque bueno como en casi todo murcia es barroca de 18 dentro se conserva una reliquia que es un dedo de san vicente mártir como es una peregrinación lo que hacemos ahora y tiene esto un sentido religioso vamos a entrar y verlo a ver cómo es las que nos estamos encontrando con gente muy amable aquí nos ha enseñado la credencial y además nos ha explicado que las pinturas que hay en el altar mayor que es un rap antojo es de luz galay y las de la cúpula de muñoz barberá son dos pintores famosos locales desde murcia que es famosos en la época del barroco es una pena porque tiene muchas ganas de ver este museo que es el museo de la muralla de molina y está cerrado hay que resignarse me gusta mucho esta plaza porque aquí se conjugan tres elementos que definen muy bien lo que es molina de segura es por una parte la del museo que conserva un gran trazado de la muralla árabe entre ellas tiene la peculiaridad de que hay una torre de nueve lados más una de las torres hay dos hay dos torres pero una está en la misma plaza además una escultura contemporánea de manolo valdés esta escultura se ha convertido en el emblema de la ciudad de hecho se usa como el logo para turístico de molina entonces aquí se reúnen los tres elementos lo que sería la parte más contemporánea la mujer moderna de molina la parte más antigua de la ciudad musulmana y luego su época de esplendor industrial que se conserva dónde vas 8 de la tarde nos quedan 500 metros para llegar a nuestro albergue en tal guazas primer día de la ruta estamos bastante cansados hoy hemos madrugado mucho y ha sido un día muy completo lo ya ya por fin ya llegamos qué cansancio esta es nuestra habitación solamente hay cuatro literas pero estamos solos así que a nuestras anchas el albergue así como es bueno creo que es un albergue público pero está concedido a alguien que lo explota una empresa o una empresa o quien sea y bueno vemos que el teatro cuando hemos llegado no ha sido muy bueno así como que no nos han hecho mucho caso y llegamos tarde y eso es poco luego pues en la cena han estado amables han disculpado porque nos han atendido tarde etcétera hemos visto como habría una puerta a patadas le he preguntado si había alguien más como peregrino y de hecho bueno que hay gente alojada pero no son peregrinos aquí somos los únicos peregrinos que estamos hoy en este albergue a favor es que es cómodo los baños son grandes y bueno está limpio esto era una antigua estación que se reaprovecha como albergue y la que está bien porque se recicla lo que es en sí la vía verde todo incluso sus monumentos para como alojamiento gracias carmen por asistirnos en comida medicamentos y en aportación técnica para hacernos este camino más llevadero mucho muchas gracias carmen ya que se está aportando genial y el colchón es súper bueno muy bueno el colchón está muy bien así que ahora estoy contento ya a dormir que mañana toca más mucho más buenos días segundo día hace mucho viento que para ella no